El presidente López Obrador pide que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña Hernández, debe informar de que habló con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, en una cena durante el pasado proceso electoral. Dmitry Lubinets, comisionado de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, destaca el intercambio de prisioneros de guerra. Ya son 3.045 los soldados ucranianos que han regresado a casa desde el inicio de la invasión militar rusa. La policía antiterrorista francesa detiene a un neonazi por planear ataques durante los próximos Juegos Olímpicos. El detenido tiene 18 años. Donald Trump ya tiene corrido mexicano. José Pepe Sánchez lo compuso tras el atentado. El acordeonista y vocalista del conjunto Diamante Norteño decidió relatar la valentía de Trump al estilo del corrido tradicional del género mexicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!